Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas negros ya de pipián Diferentes ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo ya no sabore el hielo Se congela, uno Cuando es de noche en el cielo y se puerta de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió, uno Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Make-up de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Me dice que hablo al mundo como un animal Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, yo me guía El logo tan lego, bebé Y es que cuando te hablo un bebé Un te voy con tal de ahí, bebé La cadena brita, bebé Como un papo real, bebé De ese día el camar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Se te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Cierre la pampara Nadie te puede parar Cierre la pampara Nadie te puede parar Y ya Fuck el estilo Fuck el estilo Fuck el stylist Fuck el estilo Tener tijera Y ya Cógela y cortala Kind of life Cógela y cortala Talk el gusto Cógela y cortala Kind of life Quítate Cógela y cortala Quítate Cógela y cortala 假